El parate no es por la paniceña, sino por los años. Es como que ya está cumplida la etapa de las artistas, ¿no? Ya siguen los años y se va la voz. Quiero cantar, me gusta, sí, me vale. Pero me quedo sin aire, me olvido de las letras, que no sería gramos porque es inspirador. Sí, 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 exactamente, sí. Pero me quedo sin aire, no me da el registro a la altura que yo sabía cantar, entonces por ahí, es como yo digo, para cualquier cosa que uno se dedique, hay que saber retirarse a tiempo, como se dice. Sí, 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 por ejemplo, vos viste que ni en los lugares esos que hacen en verano, no he visto en la plaza, acá antes, ahora en la estación, pero no he participado porque me gusta hacerle las cosas bien, dentro de lo que medianamente uno sabe, que es algo bien, escuchable, algo... O sea, no engañar a la gente, ni engañarse uno, ya, me parece que no... Lo que sí me da ganas de cantar, y sí podría ser lo que me gusta, pero a la manera mía que sería cantar tango, pero con música en vivo, o sea, con instrumentos, no con pistas. Claro, claro, para que no sea tan alto, ¿no? Un bajo, una guitarra, ¿entendés? Sí, 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 sí. Que uno pueda darle los tiempos que uno le quiere dar a lo que está haciendo, o sea, la pista te apura, ¿entendés? Si no salís ahí en el momento que te indica, no le podés dar algo distinto. Claro, en vivo, manejar los tiempos. Exactamente. Carlito, seguramente vos estás diciendo justamente que ya no podés hacer lo que... No es que no lo podés hacer, sino que no lo podés hacer bien profesionalmente, como te gustaría, pero has dejado tu impronta. ¿Cuánto tiempo con la música? Desde, a ver, aquellos artilleros, antes seguramente. Desde siempre. Y yo a los 13 años, 14, me fui a Mendoza, ¿viste? Sí. Con un tío mío, me llevó a pasear, me quedé allá dos años, y tengo una prima allá que, con el tiempo, vino ella a cantar acá a un festival, que organizamos un grupo, y vino a cantar acá en San Martín. Y esa prima cantaba por todos lados, o sea, es más chica que yo, pero tenía una voz hermosa y se dedicaba a cantar, y como es este, allá en Mendoza cantaba en televisión, en radio, en todos lados. Y a raíz de eso, ¿viste? Me llevaron a mí. Y bueno, yo canté en radio, acompañado, en un programa que sabían hacer la fiesta, en radio Nibú y Mendoza, te acompañaba la orquesta ahí de la radio, y yo canté, ¿viste? Me acuerdo, fuiste a mí un verano, que estaba en Apogeo, en esa época. Sí, sí. No sé qué año sería, te digo, serían 14 años, en 1952, sacar la cuenta de vos. Bueno, y por ahí, musicalmente, ese fue mi debut, ¿viste? Y después me vine, me vine a Maquena y me conocí a los chicos González, y formamos el trigo, ¿viste? Los artilleros, que gracias a Dios no fue bastante bien, anduvimos por un montón de lados, grabamos un disco, fuimos a Cosquín, qué sé yo, buena, buena, buena carrera. Sí, la verdad que uno recuerda, bueno, esos temas tan particulares, Artilleros del Casero, la charla que aquí tienen en su disco Simple, pero aparte de ese disco que quedó y que aún lo seguimos poniendo en la radio, para recordarlos, es el haber podido formar este trío y estar en distintos lugares, ¿no? Con gente muy maravillosa en cuanto a lo musical y a lo personal también. Sí, sí, yo te digo, satisfecho, o sea, a nivel personal, porque nosotros, sobre todo yo, yo soy del perfil bajo, no me gusta hacerme propaganda. Sí, lo sé, sí, sí. Si uno tiene condiciones, que lo diga la gente. Sí, lo sé. Bueno, entonces, con los artilleros, yo soy crítico, ¿no? O sea, si le tengo que dar un consejo a un chico que tiene ganas de escuchar algo de un veterano, ¿no es cierto? Le diría, ustedes, con los ensayos, grábense, escúchense, y escuchen con ánimo de criticarse, no de alabarse, ¿entendés? Entonces, si vos actúas de esa manera, vas a lograr, no a la perfección, pero ir justamente queriendo hacer eso, de hacer las cosas bien. Y, bueno, nosotros, con los artilleros, este, por ahí escucho, que ustedes ponen, lo grabado del disco, y eso lo hicimos de una, en un estudio, de grabación, tanto así que, artillero de calciero, el petillo, le metía ahí un redoblante, que lo tocó ahí en el mismo estudio, estaba ahí en el estudio, practicó, dice, y si le metemos esto acá, bueno, hizo ahí un ratito de ensayo, y salió de una, ¿eh? De una, ¿viste? Muy artesanal. No es que, como ahora, que grababa parte de la música, graba la letra uno, después lo otro, qué sé yo, ¿viste? Este, este, y se suena bastante, bastante bien, ¿entendés? Y ninguno era, ninguno estudió canto, ninguno estudió música, nada. O sea, todo a pulmón, a fuerza de ensayo. Carlito. Y lograr eso, sí, sí. Es bueno. Carlito, después de los artilleros, este, bueno, estuviste acompañando a algunos músicos, ¿cómo llega Dionisio a conformarse aquel dúo San José? Bueno, con Dionisio, viste, somos cuneados. Sí, sí. Entonces, este, sin duda, en más de una reunión estuvimos. Yo anduve, después de los artilleros, viste, porque también me fui a Buenos Aires, por razones laborables, tuve cinco años, viviendo allá, trabajando en el ferrocarril, en el retiro, y también se hizo a nivel país un concurso, que me anotaron los compañeros de trabajo porque yo no quería saber nada. Este, se hizo un concurso en todas las líneas del ferrocarril, viste, San Martín por un lado, el Mitre por otro, el Leónano por otro, y tenía sus regiones centro, sur y oeste, qué sé yo, este, distintas, distintas sedes donde iban seleccionando, y al final, este, el, el final era en el Teatro Mendrí, Mendrí en Buenos Aires, viste, con los ganadores de esta zona. Bueno, yo participé, no gané porque no quise, o sea, resulta que los jurados, cuando iban a decir el, el, como es el ganador, me llamaron, atrás del escenario, y me dijeron, bueno, hay un reglamento donde, este, tanto el participante o los acompañantes tenían que ser o ferroviarios o familiares de ferroviarios, bueno, había un muchacho de tango, de Buenos Aires, en Duján, y cantaba muy bien, ¿entendés?, en tango cantaba, cantaba muy bien, y lo acompañaban tres guitarristas, también lo hacían bien, pero ninguno de los guitarristas, o sea, los que lo acompañaban, eran ferroviarios ni familiares de él, entonces, que estaba fuera del reglamento, entonces me llaman a mí, dicen, acá, dice, está entre usted y él, pero este muchacho ha cometido un error, en cuanto al reglamento, yo le digo, mire, yo vine acá, sin ánimo de ganar, simplemente me anotaron mis compañeros, vine, y gustoso de haber cantado, y haberlo hecho medianamente bien, y yo le digo, el que gane acá va a representar a Buenos Aires, y qué mejor que sea un cantante de tango, y aparte, este muchacho canta muy bien, o sea, de mi parte, si le dan a ellos, van a estar, a él van a ser bien representados, porque, este, que Susana y el error ese que cometió acá, bueno, a raíz de eso, le dieron ganador a él, ¿viste? Sí, sí. Resulta que después, el sol se hace una reunión, cuando termina, ¿viste? que entonces, comimos, tomamos, cantamos, los sobremesos espectaculares, ¿viste? Sí, 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 sí. El muchacho este ni siquiera participó, ¿entendés? Bueno, yo me vine trasladado a Camaquena, y después, el perrocarril, a raíz de ese concurso, bueno, se tuvo conocimiento de los artistas que había en el perrocarril, y a mí, me llevaban, como ganador de Buenos Aires, porque con los muchachos no lo hacían, me llevaban a mí, y fui a cantar de solista, a, o sea, el perrocarril ponían los artistas, y la institución era una cualquiera, y como hace, este, era beneficio de ella, tanto así que fuimos a, a Dará, fuimos a, al hogar escuela de, de Mercedes, fuimos al hogar escuela de, de Mendoza, fuimos a, una escuelita, rural en, Valde, en San Luis, ¿entendés? Sí, y a mí me llevaban, como el ganador de Buenos Aires, todo solista, y ahí te mandé una foto, que es una, una foto que es Mercedes, donde la canté justamente, en esa instancia, y, 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 tanto así que, el locutor, que es un famoso, hay de, Otobali, puede ser, Otobali, sí, sí, Otobali, sí, sí, de Mercedes, y, mientras yo canté, entreté mi tema, él, me cortó así, y le habló a la gente, y le dijo, si bien, esto no es un concurso, le dije, pero, ¿por qué no declarar la relación a Carlos Amaya? Claro. Y me daba pudor, porque venía la gente, se, se sacaba fotos, viste, firmaba autógrafos, qué sé yo, así que, son etapas lindas. Sí, Carlitos, ¿qué te dejó la música? Yo sé que en 7, 8 minutos para hablar, es muy poco tiempo, para contar toda una historia, pero, ¿qué te dejó la música? ¿Qué amigos te dejó últimamente con Dionisio, que ya no está entre nosotros? Y bueno, Dionisio, aparte de ser familia, fue muy amigo, y nos gustaban hacer las cosas como me gustó a mí, o sea, si uno no estudió, ¿cómo se logra algo, más o menos, medianamente escuchable? Como es cuando hubo machaca, ¿entendés? Sí. Nos grabamos, nos escuchamos, tratamos los errores, y le damos, qué sé yo, un tema, 50 veces, tanto es así que, como es, algunos de los que nos han acompañado para hacer la primera guitarra, no tenían la paciencia que teníamos nosotros, entonces nos graban no mucho tiempo, hemos tenido al Walter, ¿viste? a Tobar, al Chico de Cuello, a Emilio Batistón, al Abuelo Lucero, ¿entendés? Sí, sí. Y bueno, sí, se han logrado, hicimos cosas lindas, ¿viste? con Dionisio, y satisfacción, para mí, que me gustaba, me gusta cantar, sobre todo, no toca la guitarra, soy de madre, la toca, pero, este, no, muchísimo, muchísimo, yo, escucho cantar, y, me da ganas de cantar a mí, los chicos acá, en cada reunión, por ahí, todos les gusta cantar, ¿viste? y cantan todo, y, yo me río, porque, saben que quiero participar, y, bueno, vamos a estar hasta las 12, 12 menos 5, es tu turno. Medio teme, y se termina todo. Y claro, porque ellos cantan, ¿viste? y les gusta, es la música de cuartete, y yo le canto, y 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 le canto, así que me dejan, para no, que a veces, se hacen los que no, no se acordaron, y cortaron el equipo, y yo, y yo no canto, y le canto. Carlos, ojalá realmente, se te cumpla tu deseo, de poder cantar tango, o que alguien te acompañe, para hacer esas canciones, de, que decía vos, que yo, fuiste medio un verano, todo ese estilo, que a uno, también le gusta, yo te quiero agradecer, por el contacto, y como te dije recién, en estos minutos, muy poco el tiempo, para hablar, de toda una trayectoria, de una gran persona, y de una música, como vos, así que, te agradezco, nos estaremos viendo, y ojalá, porque no, nos podamos ver, en algún escenario, otra vez. Bueno, sí, como lo agradezco, soy yo, que haya tenido, la experiencia, ya que lo tenía, y bueno, sí, más vale, que me gustaría, pero, viste, por ahí, la voz me sale medio agitada, ¿y por qué? Porque estoy sentado, me agacho, para estar en el teléfono, acá, y me agito, porque estoy pesado, y por eso me sale por ahí, la voz así, este, pero bueno, las ganas están, y ya te digo, agradecido por estas ideas, que has tenido, y si sirvió de algo, este, sigue, es extraño cantar, porque, pero, si, ya te digo, si no hago algo, bien armadito, no, creo que no voy a cantar más, en público, ya veremos, no me entrego todavía.